Hoy Juan Carlos Monedero está con nosotros para explicarnos esa frase con la que he abierto mi presentación. Si se agota la política, llegan los monstruos. Espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, Anit, Tutón, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con el Frente Cívico, que lo considero mi casa. Desde hace ya muchos años y en mis andanzas políticas creo que el 15M marcó un punto de inflexión y creo que el primero que entendió políticamente lo que significó el 15M fue el Frente Cívico. Y por tanto, es una manera de entender la política a la cual estoy muy agradecido. Bueno, voy a intentarlo hablar mucho para que podamos tener un debate. Siempre decimos eso y es mentira, pero luego hablamos tanto, pero voy a intentarlo. La frase del título es Gramsciana, de este que veis ahí, que no está tapando nada, está ahí en el centro donde tiene que estar. Una vez publicó el Libertad Digital, Monedero tiene su propia foto en el iPad, para que veáis el nivelazo que tiene de pensamiento. Bueno, hay una frase de Gramsci que la habréis oído muchas veces y que creo que de alguna manera resume buena parte del reto que tenemos encima de la mesa. La frase de Gramsci dice que, habla de los tiempos de crisis. Crisis es una palabra que viene del griego y hace referencia, viene de la medicina. Y el momento crítico es el momento de la decisión, donde el cuerpo enfermó, sana o se muere. El momento crítico es el momento donde la decisión se toma. Le cuento siempre a mis alumnos que la palabra crisis los chinos la pintan con dos ideogramas, juntos. Siempre hago algún alumno al comienzo de curso, siempre los chinos mandan a algún alumno a estudiar conmigo, creo que es para vigilarme. Y siempre le digo que salga y escriba la palabra crisis, entonces lo piensa, escribe los dos ideogramas, tapo uno, le digo que pone ahí, y dice oportunidad, tapo el otro y me dice, cuando le pregunto que pone ahí, dice que peligro. Por tanto, los chinos escriben la palabra crisis poniendo peligro y oportunidad al lado, que es un pensamiento dialéctico que de alguna manera en el castellano y en las lenguas indoeuropeas lo hemos perdido. Pero yendo a la etimología, la palabra, ya digo, crisis tiene que ver también con ese momento parteaguas. Y decía Gramsci, pensando en los años 30, que los momentos de crisis son momentos donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y es justo en ese momento donde surgen los monstruos. La expresión de Gramsci hace referencia a un momento en donde cuando tienes las respuestas te cambian las preguntas. Un momento como los años 30, donde están sucediendo elementos profundos de cambio que hacen que lo que balizaba, lo que de alguna manera ordenaba la sociedad ya no sirve. Mi tesis central, que vengo trabajando un bastante tiempo, tiene que ver con esta idea, que estamos en un momento como el de los años 30, donde cuando teníamos la respuesta nos han cambiado las preguntas. Se hace referencia a que los grandes elementos que servían para entender nuestras sociedades no es que se hayan marchado, siguen ahí, pero ya no tienen la fuerza que tenían. Yo lo suelo mencionar hablando de que los marcadores de certeza, que son los que nos ordenaban la vida, siguen estando ahí, pero ya no tienen la fuerza que tenían antes y están siendo sustituidos por otros. Esto, fijaos, es lo que explica por qué las víctimas votan a su verdugo. Que es una pregunta siempre que uno no termina de entenderla, que hace uno teniendo de alguna manera esa relación libidinal con quien te golpea, con quien te maltrata. Y fijaos qué pasó. En el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, donde una derecha que se había hecho fascista fue derrotada, y a partir del 45, todas las constituciones las ponen en marcha los que habían vencido al fascismo, que eran comunistas, socialistas, demócratas, y la constitución francesa del 46, la italiana del 48, la grungesets alemana del 49, son constituciones escritas por antifascistas. Y eso implica que se ponen ahí en marcha una serie de derechos donde es central entender que los seres humanos no son mercancías. Es como el elemento central que articula las sociedades de clases medias con esa prosperidad que va a caracterizar a Europa. 30 años después, y fijaos que 30 años no es nada. Uno lo mira ahora, 30 años después, esos mismos proletarios que estaban en condiciones marginales, casi casi de Dickens, 30 años después, votan a Margaret Thatcher. Es decir que, decía Galbraith, un economista muy importante, que la memoria que tenemos del último timo piramidal es de 15 años. Es decir que surge alguien que nos ofrece unos intereses muy altos, por un capital que le dejamos, les queremos porque nos dan todos los meses un interés muy alto, pero lo que no sabemos es que no nos va a devolver nunca el principal. Estos timos piramidales, decía Galbraith, cada 15 años viene alguien y lo repite, porque nos olvidamos. En el 98 comienza un proceso de cambio en América Latina, donde se saca a 72 millones de personas de la pobreza, 72 millones, son muchas, en 15 años. Bueno, pues esa gente está permitiendo otra vez que surjan los gobiernos que les van a condenar otra vez a la situación que tenían hace 15 años. Por tanto, fijaos, una pregunta importante es, ¿por qué votamos a nuestros verdugos? Tiempos de crisis. ¿Cuáles son esos marcadores de certeza que antes servían para ordenar nuestras sociedades? El primero es Dios. Dios era el gran ordenador de la sociedad, era el que decía lo que era verdadero y falso, lo que era bueno y malo, lo que era hermoso y feo. Y Dios, se lo planteaba Nietzsche, Dios ha muerto, Dios ha muerto, no es que haya agarrado una gripe asiática y esté falleciendo entre estertores en el cielo. Recordad que cuando volvió Gagarin, que lo pusieron los soviéticos a dar charlas por los institutos, decía, pues está ahí arriba y no me he encontrado a Dios en ningún lado. Haciendo un poquito ahí de proselitismo con los muchachitos. Dios ha muerto en la medida en que ya no deja, ya no es la explicación que antes servía. Se ven los milagros, ¿no? Antes para, sabéis que para ser santo tienes que tener tres milagros, ¿no? Claro, los milagros reconocidos, por ejemplo, a Monsegres que iba de Balaguer, pues parecen flojos, ¿no? Si te quieras curarle un eczema a una gente o tú quitarle unas piedras del riñón a alguien, son santos diuréticos. Yo recuerdo la Madre Maravillas que dijeron que cuando murió la habitación olía a nardos y uno, sin querer ser iconoclasta, se imagina a Sor Eudovigis detrás de una cortina con un ambipur. Bueno, bromas aparte, el desarrollo tecnológico, ¿no? Uno ve al doctor House y dice, sí, sí que hace milagros, ¿no? O un libro que ahora está leyéndose mucho, que es un libro muy simpático, el doctor Marx, ante todo no hacer daño, es un neurocirujano que hace magia, ¿no? Yo creo que el desarrollo tecnológico dificulta ese papel de Dios, pero no significa que Dios haya desaparecido. Nos decía mi maestro Jesús Ibáñez que Dios es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces, la muerte de Dios implica que uno ya no aparca en doble fila, no porque piense que le está haciendo algo malo al que deja encerrado, sino por temor a la multa o temor a que el coche se lo lleve la grúa. Y por tanto, de alguna manera, hemos enfriado esos elementos morales que acompañaba la asistencia de Dios. Y si hace cierto, o sea que decía Dostoyevsky, en crimen y castigo, si Dios ha muerto, todo está permitido. Dios muere, no lo sustituimos por nada, y de alguna manera queda ahí un vacío. Y ese vacío, fijaos, y por eso la expresión de Gramsci es tan inteligente, genera monstruos, porque la gente que tiene la sensación de que está perdiendo a su Dios, como una suerte de péndulo, se va al otro lado y se convierte casi casi en una secta, ¿no? De alguien que se siente amenazado en su fe. Oye, eso es lo que explica también esta resurrección de religiones con condición cuasi integrista en muchos lugares del mundo. Pensamos en los islamistas, pero cuidado, la iglesia evangélica está haciendo estragos en América Latina. Estragos, ¿no? Y ahora que hay un papa bueno, yo estoy convencido de que el papa es bueno no por ninguna fe científica, sino porque la frase que más repite todo el mundo de él es, este va a durar poco, ¿no? Que yo creo que es una prueba evidente de la condición bondadosa. Dije hace un tiempo que el papa Francisco había llevado a Dios al otorrino, y la gaceta tituló Monedero Blasfema, ¿no? Un papa interesado por las cuestiones sociales, ¿no? Y que de alguna manera, fijaos, los evangelistas fueron la secta que utilizó Estados Unidos, igual que los islamistas, fueron la secta que utilizó Estados Unidos para debilitar al panarabismo islámico, de corte socialista con Nasser y todo ese arabismo, ¿no? Que reclamaba soberanía. Y Estados Unidos, para frenarlos, empezó a alimentar a los islamistas. Ved Rambo III, y veréis ahí que Sylvester Stallone pelea al lado de Bin Laden, ¿no? Para que veáis un poco la impunidad con la que ha trabajado esta gente. Y luego tenemos que estar todos asustados porque el Daesh, el Estado Islámico, nos está esperando para bombardearlos, ¿no? Cuando ellos han sido los que han creado el monstruo. De la misma manera que han creado el monstruo, recordad, en este golpe de Estado que está teniendo lugar en Brasil, uno de los que votó, está el 60-70% de los que votaron en contra de Dilma Rousseff en Brasil, están incursos en casos de corrupción. Uno de los que votó, que era un telepredicador evangelista, dijo, y le dedico este voto a los militares que te torturaron, Dilma. Para que nos hagamos cuenta de la escasa compasión que tiene esta gente. Bueno, la muerte de Dios es un elemento que nos ha descolocado. El mundo del trabajo. Hoy un trabajo no dura en Europa, ya no llega ni a seis meses. Y antes nuestra identidad estaba basada en el mundo del trabajo. Y ahora estamos con aquella película de Full Monty, ¿no? Estamos, que hacen esa gente parada de larga duración que hace un estriptis masculino, ¿no? Es decir, estás desnudo cuando no tienes trabajo. Y nuestra identidad que está muy vinculada al trabajo, hoy en día, con la precariedad laboral, queda de alguna manera oculta. Y de alguna manera, si durante mucho tiempo éramos aquello en lo que trabajábamos, hoy no tenemos claro qué somos. Un tercer elemento muy importante es la ideología. Y en el año 91 cae la Unión Soviética, y el hundimiento de la Unión Soviética rompe el continuum derecha-izquierda. No porque desaparezca la derecha, sino porque desaparece la izquierda. Y por tanto, de alguna manera, fijaos, hay un libro muy importante del año 92, de un hombre del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa, perdón, del Ministerio de Asuntos Exteriores norteamericano, Fukuyama, que lo llama el fin de la historia. Otra vez, la arrogancia del mundo occidental, que dice, hemos ganado la Guerra Fría, y ya se ha terminado la historia. Y por tanto, fijaos, si se han terminado las ideologías, y ya solamente hay una ideología, es lo que explica el auge de las propuestas técnicas. ¿Quién sustituye a las ideologías? Los técnicos. Y se nos llenan los centros de decisiones de economistas y de juristas, que nos dicen lo que puede y lo que no puede ser. Y de alguna manera, hay un vaciamiento de la política, porque ya no son los pueblos los que deciden cómo quieren vivir, sino que son los técnicos los que les dicen qué pueden y qué no pueden hacer. Y de pronto no es la sociedad, porque no tiene la madurez suficiente, perdón por decir la madurez, que suena maduro, la sociedad no tiene la madurez suficiente como para decidir, por ejemplo, a qué edad queremos jubilarnos. Y tienen que ser supuestos técnicos los que nos dicen a qué edad nos jubilamos. Técnicos que, por supuesto, siempre trabajan para compañías de seguros, para bancos y aseguradoras, que tienen un doble, de alguna manera, juego. Y por tanto, los mismos que trabajan para esa minoría son los que nos van a decir que tenemos que jubilarnos mucho más tarde. Desaparecen las ideologías, desaparece la familia. Yo siempre cuento que me encargó IKEA un trabajo para que analizara el éxito de la tienda de muebles. Lo hice muy rápido, me lo pagaron muy bien, les di un par de hojas y me dijeron, me parece poco, y dije, no, pero es bueno. Y leyeron, y yo ahí les decía que el éxito de los muebles de IKEA tiene que ver con que las parejas jóvenes, cuando se casan, compran los muebles de IKEA, porque así dos años y tres meses después, es cuando estadísticamente se divorcian, nadie se pelea por quién se queda a esos muebles de mierda. Porque, claro, la gente de a pie no compra los muebles como granados con milloncito arriba del armario. No sabéis comprar en IKEA. Bueno, bromas aparte, fijaos, la frase de Woody Allen, Dios ha muerto, Mars ha muerto, la historia ha muerto, y yo me encuentro francamente mal, tiene detrás la idea de que los elementos que nos servían para organizar nuestra existencia ya no valen. Que cuando teníamos la respuesta nos han cambiado las preguntas. Y fijaos que no es extraño que la excepción que crece y crece y crece en cualquier librería es la de libros de autoayuda. Ah, que tienes un problema, pues te compras un libro de autoayuda. Que tú sospechas que algo no funciona, pues te compras un libro de autoayuda. Y los libros de autoayuda, la respuesta siempre es individual y es una respuesta neoliberal. ¿Qué significa esto? Significa que neoliberalismo es una palabra que quiere presentar una sociedad donde todos tenemos que comportarnos como empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde lo que se expresa es que en nuestra vida diaria vivimos como si todo fuera un enorme supermercado. Y donde vivimos la vida invirtiendo en nosotros mismos para ser rentables en alguno de los múltiples mercados que existen. En esta sociedad neoliberal ya digo hay mucha angustia porque siempre puedes fracasar en alguno de los mercados y esa angustia te lleva a buscar algún tipo de consuelo. Si el consuelo no puede ser ninguno de los elementos que antes se daban consuelo la ideología, la nación, la religión, la familia, porque todo eso se ha vuelto, como dice un filósofo, un sociólogo, un filósofo, Bauman, se ha vuelto líquido, pues a donde te puedes agarrar es a los libros de autoayuda. Curiosamente los libros de autoayuda son iguales en todos los lugares del mundo. Es como las películas, como los dibujos animados de Walt Disney. Antes los cuentos narraban las necesidades propias de las localidades donde tú estabas enseñando a tus hijos lo que tenían que saber. Hoy les contamos cuentos que tienen que ver con la experiencia de un hombre blanco, mayor, rico y anticomunista, como era Walt Disney. Pretendiendo que de esa lectura estamos enseñando bien a nuestros hijos, sin preguntarnos en qué medida está habiendo una aculturización, está habiendo una magdonalización del mundo que es lo que lleva a cosas profundas que después no entendemos. Esta idea de la magdonalización hace referencia a que el mundo se magdonaliza en un lado se homogeneiza, es igual en todos los sitios, en otro lado más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, o sea, no sabes qué comer y dices, pues voy a un McDonald's que... y la gente se mete en un McDonald's, en el McDonald's funciona más la cantidad que la calidad, siempre el diámetro de la hamburguesa es un poquito más grande que el diámetro del pan, entonces parece que siempre la hamburguesa aunque sea pequeña sobresale del pan y dices, joder, cuánta hamburguesa, no, no, es que es muy pequeño el pan, entonces parece que sobresale y lo de las patatas está bombado y la Coca-Cola tiene hielo y te la echan y parece que todo se sale y las patatas te las echan con una pala y se salen y no le importa porque le echan otra palada y dices, joder, qué bien me están tratando, pues no, te están dando basura y están ganando mucho dinero. Fijaos que esta idea de la magdonalización sin darnos cuenta cómo afecta a cosas como un elemento central del voto en las elecciones de junio, el de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Es decir que, fijaos, que el éxito de McDonald's es igual que el éxito del Partido Popular, ¿no? Y los dos te dan comida basura y los dos tienen éxito, ¿no? Y por tanto, fijaos, es importante entender qué es lo que opera para que la gente coma comida basura y que la gente vote al Partido Popular. Y si queréis, lo discutimos despacio porque hay algo que sí que yo estoy ya terminando de asumir y es que es que puedes tomar la decisión que quieras tomar sin que eso tenga consecuencias y eso no es cierto. Cuando tú votas a Rita Barberá sabiendo, ¿no?, que está incursa en casos de corrupción, tu voto no es un voto del cual pueda reclamar ningún tipo de ingenuidad. Está siendo corresponsable de que esa señora o que el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, pueda volver a gobernar este país. Y por tanto, es verdad que tenemos que convivir, pero hay que explicar a la gente que su voto tiene esas consecuencias. Por tanto, que no es... No, no, da igual todo, no da todo igual. No da todo igual porque vengo de Madrid y hay 86.000 personas en lista de espera para ser operados. Y por tanto, la gente que vota al Partido Popular tiene alguna parte de corresponsabilidad en que haya más de 80.000 personas esperando para ser operadas. Igual que los 200.000 que no pueden pagar las cuotas universitarias este año. O la caída de la esperanza de vida de la gente más humilde o los desahucios. O que bajen 8.000 millones de euros a las rentas medias y altas y ahora tenemos que pagar 8.000 millones a la Unión Europea que van a ser otra vez en recortes en los gastos sociales. Es decir, en los gastos que benefician a la gente más golpeada de nuestra sociedad. Decía que en este mundo de confusión, en este mundo donde como decía, lo viejo no termina de marcharse porque tú miras y todas esas cosas siguen ahí pero ya no tienen la virtud y lo nuevo no ha llegado. Lo nuevo tiene un problema y es que como es muy promisorio pero no está constituido. Lo nuevo os lo apunto ya se va a construir como se construye un mosaico sin tener antes el modelo. Es un mosaico que se construye cada vez que alguien dice que no a algo y lo dice en términos no individuales sino que lo dice en términos colectivos. Eso es una tesela, un cuadrito que lo pones en la pared y todas esas teselas te van a dar el dibujo alternativo y eso es un problema porque no tenemos la alternativa no tenemos la alternativa a lo que tiene que sustituir estas cosas que ya no funcionan y cuál es el riesgo fijaos el riesgo es querer regresar al pasado que ya no funciona y es donde surgen los monstruos cualquier tipo de regreso al pasado es de alguna forma una manera de de hacer que surjan los monstruos ¿sabéis que el dios del antiguo testamento que estaba todo el rato enfadado no me preguntéis por qué pero me acabo de acordar de Julio de Julio Anguita pues ya no está tan enfadado Julio en que en un sitio del del frentecillo que tenemos que mencionar a Julio pero lo vamos a mencionar en su conjunto no en que está enfadado porque ya no está enfadado el dios del antiguo testamento que está constantemente enfadado decidió acabar con Sodoma y Goborra que eran sin duda alguna después de el de Apetrer las dos ciudades más divertidas por lo menos de la antigüedad y entonces como las iba a hacer convertir en polvo y ceniza en fuego y ceniza le dijo a Lot que sacase a su familia pero le pidió que lo que tenía que hacer era no mirar hacia atrás y la mujer de Lot la pobre no tiene ni nombre es la mujer de Lot no saco se jodía hasta en el nombre miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal que es una buena metáfora como las miles de buenas metáforas que hay en la Biblia mirar hacia atrás nos convierte en estatuas de sal intentar regresar al pasado nos convierte en estatuas de sal y fijaos que eso es uno de los terribles problemas porque si os dais cuenta las propuestas políticas alternativas todas son de virgencita que me quede como estoy ¿por qué? porque las respuestas alternativas no las podemos discutir con la brocha gorda de los procesos electorales y por tanto en los procesos electorales la gente dice tonterías todo el mundo incluido nosotros yo contaba en la campaña electoral ese tipo que se muere ¿no? y cree que va a ir al infierno porque llega a un hall y le pregunta a un señor ahí ¿cielo o infierno? y digo ah, no sabía que se podía escoger es el nuevo papa ¿no? y dice ¿de qué va uno? y dice tiene prospectos y dice ¿no puede usted ir verlo? ah, pues me empieza por el infierno baja al infierno allí aire acondicionado comida de todo tipo música en directo bibliotecas discotecas sexo del bueno sexo del malo que es el mejor y el tipo dice joder, esto está estupendo quiere ver el cielo y dice casi no pero bueno va al cielo y están todos ahí en la nube tocando la lira todo muy armonioso muy aburrido bueno, ¿qué quiere? cielo o infierno y dice no, 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 no le bajan al infierno le abren la puerta le clavan un tridente en el trasero le dan latigazos le atan a un poste Inda le grita chavista, chavista Maruenda le grita etarra, etarra un infierno y entonces el tipo dice pero, pero, pero oiga si ayer estuve y esto era maravilloso y hoy, ¿qué pasa? y no, es que ayer entonces en elecciones fijaos todo es una suerte de reconstrucción de lo pasado ¿no? donde nos están engañando porque no hay reconstrucción de lo viejo que a veces nos olvidamos que las cosas se rompen y eso es lo que diferencia de un análisis marxista y un análisis que no es marxista el análisis marxista se establece que las causas de los problemas por lo general son estructurales no es que de repente hay un loco que mete la pata y de repente todo se estropea no son explicaciones mentirosas que te quieren explicar como que la crisis actual es que es como unos locos que enredaron con que enredaron con con las cuentas y la contabilidad que no es verdad lo que había ahí era una bajada muy fuerte de la de la tasa de ganancia de las empresas que busca recovecos y por tanto como los problemas son estructurales tú no puedes solventar los problemas estructurales si no es inventando algo nuevo que eso es lo que no estamos discutiendo y cuál es el nuevo elemento que va a conseguir un nuevo desarrollo económico que permita salir del agujero en el que estamos en un momento muy diferente de cualquier momento del pasado y es que el invento que hay ahí ahora encima de la mesa a diferencia de la química el motor de explosión el motor eléctrico el vapor los telares cualquier otro invento del pasado el invento de ahora es un invento que destruye de manera neta empleo es decir el desarrollo tecnológico destruye de manera neta empleo y por tanto tenemos algo novedoso en la historia de la humanidad luego si nos da tiempo le damos un par de vueltas a esto lo que quiero trasladaros es que en esta crisis es muy fácil que de repente te pongas así y digas eh eh hay que puedes decir eh como empezaba aquello de le voy a decir lo de mísero de vida infeliz pero no es esa es la de las coplas por la muerte recuerde el alma dormida vive el seso y desperte contemplando como se pasa la vida como se llega a la muerte tan callando que presto se va al placer que pronto llega el dolor como nuestro parester cualquiera tiempo pasado fue mejor es decir es un pensamiento en tránsito nostálgico del pasado o sea las coplas a la muerte de su padre es un pensamiento típico que en eso se parece un poco alquijote de una época que se están yendo y tú puedes hacer dos cosas establecer cómo va a ser lo que viene o ponerte nostálgico de ese mundo que se ha pasado y en esa nostalgia del mundo que se ha pasado no avanzamos y yo creo que es una de las grandes trampas os decía que en esta confusión de época en la que tenemos te dicen cómprate un libro de autoayuda y sabéis cuál es el problema que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva se llama política la solución no pasa por encontrar soluciones individuales que no tenemos ni siquiera el ánimo suficiente para soportarlas en nuestras espaldas poca gente hay deprimida decía un poeta mexicano Efraín Huerta que que si conociéramos la locura de Van Gogh lo que nos extrañaría no es que se cortara una oreja sino que no se cortara también la otra si uno viera el peso que estamos individualmente cargando cada una de nosotras y de nosotros lo extraño es que no haya más depresión que es uno de los elementos importantes de nuestras sociedades a las que le va bien un 30% en las zonas que va bien en España un 30% está llegando al fin del día con ansiolíticos antidepresivos somníferos y demás por tanto ni siquiera en el bienestar malestar el bienestar material hay algo que no esté roto ¿cómo es cómo es esto? voy a contaros algo pero no cuento que si no me lío mucho mira yo cuento mucho que el principal problema aquello que decía Ortega en los años 30 decía que lo que nos pasa es que no sabemos que nos pasa yo creo que es esencial entender lo que yo cuento con la novela Fahrenheit 451 de Bradbury que sabéis que es una novela futurista donde los bomberos en el futuro se encargan de quemar los libros porque las autoridades han establecido que los libros son malos ¿no? para para la vida social ¿no? la película era de trufo era muy buena la película también siempre le recomiendo un libro a mis alumnos me dicen profesor vale la película y yo les recuerdo la historia esa de un prado donde hay una cabra comiéndose un rollo de película y llega otra cabra y le dicen ¿te gusta? y dicen sí pero me gustó más el libro pero en el caso de Fahrenheit 451 la película también está muy bien ese bombero del futuro que hace su trabajo un día le descubren por un chivatazo publicado como todos los chivatazos encanallados en el periodismo pantuflo descubren una biblioteca de una señora mayor la abren detrás de una pared sacan los libros y cuando están quemándolos ella decide echarse a las llamas ¿no? y de repente este bombero dice ¿qué pasa? ¿no? y le hace clic en la cabeza hay algo que le rompe la cotidianidad me gusta mucho contar la historia de Spartaco de Howard Farr ¿sabéis que Spartaco colaboró con con otra gente para convertir un edificio en Francia en un hospital para republicanos españoles y McCarthy durante la caza de brujas le pidió el nombre de los que habían colaborado en comprar ese edificio él se negó y lo metió a McCarthy dos años en la cárcel pero no habló no rajó a diferencia de Walt Disney Spartaco es un hijo y nieto de esclavos que de repente se ponen de moda las peleas de gladiadores y se lo llevan a a la escuela de gladiadores de Léntulo y allí él está feliz porque le golpea menos con el látigo aunque también le dan latigazos le alimentan mejor y por lo menos sabe que va a morir igual que la mina pero va a poder luchar por su vida está contento pero llega a la escuela alguien que no tiene que haber llegado nunca algo que rompe la rutina siempre es muy importante cuando se rompen las rutinas por eso fijaros el control de los medios de comunicación para que no se rompan las rutinas ¿no? de repente llega Craxio que era un galo que era un esclavo que se había levantado ¿no? no quisiera contar que a los esclavos que se levantaban les crucificaban y es lo que explica que llevemos aquí una cruz porque si los hubieran condenado a la silla eléctrica llevaríamos el cuello colgado una silla eléctrica con las dificultades que eso tendría de todo tipo ¿no? bueno Craxio tenían que haberlo crucificado no lo crucifican sino que lo condenan a galeras y quien hace la ley hace la trampa lo sacan de galeras y lo llevan a morir a la escuela de gladiadores allí se da cuenta de que Espartaco es un tipo con cualidades de liderazgo y un día le dice Espartaco tú sabes que una vez yo fui libre y el otro no entiende ni el concepto ¿qué quiere decir con que fui libre? pues con que fuimos libres no entiendo ¿qué queréis decir? coño pues que le quitamos el látigo a los amos pero os matarían no, no, los derrotamos pero vendrían soldados los derrotamos pero vendría una legión de Roma los derrotamos y entonces ¿qué pasó? lleno de inquietud Espartaco pues que durante tres meses fuimos libres en Comuna Comuna viene de Comunis que es lo contrario de Inmunis Inmunis es lo que no te afecta y Comunis es lo que te afecta fuimos libres durante tres meses en Comuna donde todo era de todos y de repente fijaos empieza algo que es el corazón de lo que quiero trasladaros el dolor de Espartaco se convierte en saber en conocimiento de repente no es un sabor pero no es un saber desconectado de cualquier tipo de razonamiento sino que es un saber que de repente tiene una causa doler, saber y Espartaco que ya sabe que el dolor tiene un origen porque podía no ser le empieza a doler y empieza a pensar yo quiero que no me duela doler, saber, querer es el momento de la voluntad y él quiere acabar con el látigo y se da cuenta de que solo no puede y empieza la reflexión y la reflexión y dice yo solo no puedo y reúne a todos los esclavos que son sus iguales porque él ha hecho el análisis lo que me pasa a mí le pasa a estos y los reúne y les dice mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros miran y dicen todo lo hemos construido nosotros bueno pues mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra mirad a vuestro alrededor y dicen nada es nuestro entonces tomando una frase del manifiesto le dice pues entonces en la revuelta no tenemos nada más que perder que las cadenas es bueno que le pongan música a Espartaco porque le da como ¿no? no, no, te agradezco porque si tuvieras con vibrador solamente hubieras disfrutado tú el el gustito ¿no? y pudiendo habernos hecho disfrutar a todos ¿para qué? bueno fijaos ya tenemos cuatro elementos doler saber querer y cuando convence a todos los esclavos va a poder y cuando de repente los ha convencido acuerdan un día y transforman doler saber querer poder y hacer si no te duelen las cosas tú no haces si no politizas el dolor no cambias las cosas vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente todas las semanas hay un partido del siglo y dices joder que siglo más raro que le caben todas las fines de semana un partido del siglo ¿no? es como un matrix ¿no? raro fijaos que como mucho entretenimiento ¿no? fijaos que las series que podía ser un elemento también de mucha inteligencia porque está concentrando buena parte de los guionistas más inteligentes tienen trampa ¿no? porque dicen ah que tiene éxito pues entonces la largo como un chicle no es un autor que te quiere comentar algo sino que te están ya vendiendo un producto para entretenerte dices joder nunca acabo de ver las series ¿no? no se acaban nunca pero estás ahí enganchado ¿no? no va a ser que te leas un libro y de repente hagas eso de doler, saber, querer, poder y hacer bueno ¿cómo se construye esto? que creo que es muy importante porque yo creo que creo que es muy importante que los científicos sociales enseñemos lo que no se ve porque para enseñar lo que se ve cualquiera valdría mirad esta incapacidad del dolor convertirlo en transformación social que es lo que explica que las víctimas terminen votando a sus verdugos porque no han hecho este viaje de doler, saber, querer, poder y hacer tiene que ver con cinco grandes elementos que creo que son los rasgos de nuestra época que son los que han agotado la política son los que han negado la política son los que han matado a la política y los han sustituido por monstruos el primero os lo he mencionado es la mercantilización del mundo tengo mucho interés en que os llevéis una idea esencial y es que el neoliberalismo nos cuesta tanto pelear contra él porque es un sentido común dice Boaventura de Sousa Santos mi maestro que fuimos ciudadanos desde finales del 19 y comienzos del 20 gracias al trabajo por eso las mujeres fuisteis ciudadanas tan tardes porque trabajabais pero no lo considerábamos los hombres trabajo claro como Dios en el Génesis decide que las cosas van a existir según le va poniendo nombre y le pide ayuda a Adán no a Eva desde el Génesis o sea desde la primera paginita las mujeres preteridas las mujeres de lado ¿no? entonces las mujeres trabajabais ¿cómo que no trabajabais? si no trabajarais no habría reproducción no habría cuidados si el ser humano somos el ser más desvalido de la naturaleza vemos los documentales de National Geographic nacen animales jirafas potros y al ratito se están dando una vuelta mientras que los seres humanos necesitamos los cuidados de nuestros padres hasta los 30 años mínimo o más depende del grado de pericia desarrollada por el adolescente alargado ¿no? toda la vida fijaos que que creo que es importante entender esta idea que os decía de que las mujeres no estabais consideradas trabajadoras y por eso tardasteis tanto en ser ciudadanas pero la idea era que si tenías un trabajo eras ciudadano después ¿cómo nos incorporamos como ciudadanos? a través del consumo y porque consumías eras ciudadano que es lo que explica también las generaciones más jóvenes con capacidad de consumo que se incorporan casi con derechos de ciudadanía que es lo que hace que la gente joven vaya reclamando derechos ¿no? incluso bajando la edad de de votar o la edad de ser considerada adulta es decir ciudadana en virtud de su capacidad de consumo y ahora la propuesta es que seamos ciudadanos no a través del del consumo ni a través del trabajo sino a través del deseo de consumo ¿por qué es muy importante entender esto? porque el pensamiento emancipador o alternativo tiene una reflexión acerca del mundo del trabajo tenemos una reflexión acerca del mundo del consumo pero ¿cómo luchas contra un deseo? han descubierto hace poco los neurocientíficos que es algo que está muy avanzando muy fuerte pero que hace 15 años prácticamente no existía se ha descubierto de una manera reciente hay un libro muy importante de Antonio Damasio que se llama El error de Descartes que demuestra que lo que decía Galeano que somos seres sentipensantes que antes de llegar algo al neocortes pasa por el hipotálamo el hipotálamo rige nuestro ámbito defensivo el hipotálamo es el que cuando aparece un león sales corriendo y le dices este león tiene pinta de haber leído a Schopenhauer voy a hablar con el hermano león te pongas con esas te come entonces el hipotálamo es el que da la respuesta inmediata es el que gestiona el miedo mientras que el neocortes es el que gestiona la esperanza que son los dos grandes sentimientos que tenemos los seres humanos fijaos que eso también explica bueno ahora lo cuento esto es muy importante entender que antes de llegar al neocortes cualquier pensamiento antes ha sido un sentimiento y por tanto la izquierda se ha equivocado siempre diciendo no no tenemos que ser fríos tenemos que renunciar al sentimiento la irracionalidad y ahí estaba comiéndonos el bocadillo constantemente la derecha llevo como 20 años diciendo que le hemos dejado lo políticamente incorrecto a la derecha a Sarah Palin a Berlusconi a Donald Trump claro y la gente que tiene todo este malestar que estamos planteando no encuentra va alguien progresista y dice no léete la constitución española sobre todo las notas a pie de página y el otro te dice ven aquí que son todos una cuerda de cabrones y dice sí sí y ya está ya se fue hay una película preciosa que se llama Lucian Lacombe es un chavalito que se quiere meter en la resistencia le dicen que no y se mete con los nazis y se convierte en un monstruo os decía que creo que es muy importante entender que el mundo entero se ha convertido en un supermercado donde cualquiera tiene acceso donde los valores de este modelo neoliberal que os digo que nos convierte a todos en individuos como si fuéramos una empresa en competencia todos con todos lo entendemos intuitivamente y entendemos que eso es una guerra de todos contra todos y el que triunfa es un superjefe todo se ha convertido en una mercancía fijaos todo eh la vivienda comer beber que se caliente la casa cocinar la ropa estudiar el sexo el deporte mirad las olimpiadas todo es un mercado el agua cada vez que veo esto me pongo enfermo el agua que es un derecho humano y de repente lo estamos privatizando sin darnos cuenta y de repente ya te da vergüenza en un bar pedir un vaso de agua fijaos que ya da vergüenza cuando cuando ya era pequeñito te ponían un vaso de sifón uno va teniendo ya su edad muy pequeñito el mundo se ha convertido en un supermercado y ¿sabéis que ocurre? que si no eres rentable en alguno de esos mercados eres expulsado y eso hace que tengas miedo todo fijaos que leía un informe viniendo aquí en el tren claro hace 20 años ser mileurista era un insulto y hoy los que se quejaban de ser mileurista dicen joder ojalá pillara los mil euros cuando yo era pequeño entraba un sueldo en casa y con un sueldo vivía la familia hoy entran dos y no llegas y no llegas y por tanto fijaos en un mundo donde donde tienes que estar en constante competencia para poder tener un espacio tienes que ser guapa tienes que ser amistosa tienes que tienes que estar constantemente compitiendo en todo el que más sabe leía gracias no sabéis como os lo agradezco leía que los profesores están diciendo a los alumnos no basta ya con que estudiéis tenéis que sacar las mejores notas los ponen a competir y luego se extrañan de que los muchachos tengan depresión o que hagan locuras pero si es que los están poniendo a competir sin darse cuenta y quien cuestiona eso no cuestiona es que le han pegado una paliza a alguien pero si les estáis metiendo en los libros de texto que tienen que hacer eso si les estáis metiendo que vivir es competir a muerte a como sea para ganar a otro equipo si tienes que batir marcas y si no batas marcas es que eres una basura pero si les estáis inyectando una lucha de todos contra todos como si esto fuera una jungla la jungla en la jungla cuando los depredadores han comido no atacan a las víctimas y puedes ver a un león al lado de una gacela y no le hace nada porque ya no tiene hambre y aquí en cambio parece que es imposible que eso ocurra por tanto fijaos esa mercantilización del mundo esa conversión de todo en una mercancía todo pero todo es todo dice Frederick Jameson un filósofo que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo porque somos incapaces fijaos de imaginar cosas cotidianas de otra manera si yo os dijera tenemos que cambiar las pautas de consumo diréis joder que complicado y si os digo vamos a viajar a Marte diréis si vamos a viajar a Marte con alza entonces fijaos en esas dificultades de lo cotidiano lo que tenemos es una interiorización de un mundo mercantilizado donde somos incapaces de pensar cosas alternativas a esa mercantilización y somos incapaces de pensar que ninguno de esos ámbitos el de la vivienda el de la alimentación el de la energía puedan ser de manera diferente entonces primer elemento fijaos que nos da miedo y por tanto si hay miedo en el mundo convertido en un supermercado ya estamos dándole una herramienta a la derecha o a los sectores autoritarios que son los que van a gestionar el miedo mientras que nosotros tenemos que gestionar la esperanza y cual es la alternativa a ese mundo mercantilizado porque el modelo neoliberal tiene una pauta de felicidad de utopía tiene un modelo de deseo en cambio cual es tu modelo de deseo la URSS Cuba Venezuela o sea cual es el modelo dices no lo tengo y por eso fijaos la debilidad que implica luchar contra los que defienden en nombre del miedo la gestión de ese mundo convertido en un supermercado segundo elemento muy importante la precarización laboral que es la gran derrota no voy a aburriros con esto pero el sistema capitalista funciona con ciclos el último ciclo empieza en el año 45 que con la reconstrucción de la guerra el motor de explosión empiezan los primeros chips empiezan los primeros transistores empieza el momento de subida y tiene el punto álgido en el 73 y en el 73 las empresas empiezan a perder dinero y sabéis que ocurre a partir del 73 que esto es esencial que es la novedad en el mundo que los sindicatos están derrotados hay un debilitamiento del mundo sindical dependiendo de los países claro pero digamos que es un punto de inflexión que tiene el momento álgido Inglaterra en el 78 el 79 la lucha contra los mineros de Margaret Thatcher que dice si le rompo la columna vertebral a los mineros se acabó el sindicalismo siguiendo el ejemplo de lo que había contado su amiguito Friedman que habían hecho en el 73 en Chile después del golpe de estado contra Salvador Allende prohibir a los sindicatos para poder en marcha el modelo neoliberal sin sindicato sin oposición a partir del 73 fijaos está habiendo una recuperación de la economía ¿cómo? expulsando mano de obra expulsando trabajadores y siendo sustituidos por máquinas que es el comienzo de la robotización que tiene diferentes lugares y ahora se está acelerando están trayéndose las empresas de China y las están colocando en otros lugares porque ya las maquinitas pueden hacer cosas que no hace falta que las cosas a los niñitos los sirios todavía sí refugiados es muy fuerte cuando cuando hemos planteado fijaos públicamente que nadie se hace rico trabajando porque si alguien se hiciera rico trabajando pues en España habría como 18 millones de ricos y no los hay cuando uno se hace rico es porque se está quedando el trabajo de otros es que no hay o lo heredas o te estás quedando el trabajo de otros es que no hay otra y claro ¿quiénes están contratando de manera cuasi esclavista a refugiados sirios? qué curioso Zara el corte inglés etcétera la precariedad laboral fijaos nos convierte también en sujetos llenos de miedo porque pierdes el trabajo en un momento de precarización laboral pierdes el trabajo y qué haces qué haces otra vez el miedo fijaos miedo en un mercado infinito y en este segundo elemento miedo en el mercado concreto del mundo laboral 100 años de luchas obreras 100 años peleando para que el ser humano no sea una mercancía y de repente fijaos hasta los sindicatos hablan de mercado laboral pero ¿cómo mercado laboral? hemos quedado que no somos una mercancía que habéis fijado hasta en el propio lenguaje estamos siendo rehenes de esto tercer miedo y os invito a este tercer miedo a que lo penséis con tranquilidad en vuestros hogares vivimos en burbujas culturales vivimos en burbujas donde no nos preguntamos qué hace posible las cosas es como lo que yo le digo a mis alumnos creéis que la leche viene del tetrabric que no viene de la vaca es lo que puede hacer un niño que dice salen de una fábrica de carne entonces dicen que nunca se comerían un conejo o un cochinillo pero no tienen problema en comer salchichas ¿no? entonces hay algo ahí de conceptual que no estás entendiendo o sea lo que te molesta es la culpa que te produce saber que te estás comiendo al bicho si tiene forma de bicho pero si está carne picada te da lo mismo muy inteligente fijaos que vivimos en burbujas culturales donde no sabemos de dónde viene lo que comemos el agua y a dónde va la basura que producimos vivimos en burbujas culturales sostenidas tecnológicamente donde nos olvidamos de los demás y donde de repente fijaos a diferencia de la vida rural donde tienes conciencia de los otros desaparece en las urbes vivimos en ciudades donde desaparece la idea del otro que es el que te garantiza cosas y de repente los otros se convierten como en engranajes de ese mercado que te sirven pero ya no los ves fijaos como alguien que está colaborando en tu desarrollo social en tu propia vida sino que los ves como gente que te sirve eso es terrible porque en esas burbujas culturales nos faltan los demás vivimos como en fragmentos por eso están subversivos estudiar ciencias sociales porque somos los que vemos las estrellas y dibujamos la constelación y de repente dices ah coña que hay un dibujo pero la gente no ve el dibujo porque está fragmentado está en su burbujita en su pequeña burbuja que por el desarrollo tecnológico la puedes sostener tienes el agua en casa tienes la luz tienes el ascensor para subir la compra tienes el transporte tienes no necesitas a nadie y te engañas y sabéis que ocurre indirectamente que tienes miedo porque necesitas a los demás pero no están ahí porque en tu burbuja no los necesitas otra vez el miedo añadid si queréis un cuarto miedo ¿sabéis como hemos solventado este deterioro del salario? endeudándonos y nos hemos endeudado con gente que si no les pagamos nos rompe las rodillas ahí está Grecia ahí está Argentina añadid si queréis el miedo de las guerras constantemente guerras llevamos dos semanas con los telediarios donde me atrevo a decir que casi la mitad de los telediarios son cosas de susto prestarle atención asesinatos muertes raptos desapariciones jueces que asesinan motines y todo con chan chan parece psicosis con el cuchillo chiqui asustando a la gente hay una película esencial que es el Bolly for Columbine de Oliver perdón de Michael Moore donde demuestra que la diferencia entre Estados Unidos y Canadá no son las armas porque tienen las mismas armas es el miedo y una sociedad con miedo es una sociedad neoliberal es una sociedad que se justifica a sí mismo la lucha de todos contra todos bueno todo esto que os he contado si os dais cuenta incide en la negación de la política porque incide que tenemos miedo pero no tenemos la posibilidad de superar el miedo que tendría que hacerlo la política sino lo que hacemos es vivir como fragmento y lo que reclamamos es fijaos esto es muy importante soluciones prepolíticas soluciones donde haya alguien que diga yo me encargo de tus problemas desentiendete tú eres de aquí no te preocupes yo te lo voy a solventar la culpa es de este la culpa es de aquel la culpa es de nunca la culpa es del sistema y por eso fijaos es muy importante que diferenciéis en los que están enfadados con el sistema aparentemente entre los que realmente están enfadados con el sistema y los que están enfadados con los excesos del sistema porque no es lo mismo los excesos del sistema es lo que señala Donald Trump o Alianza por Alemania o Magui Le Pen que están diciendo estos son excesos pero nunca vas a encontrar a esta gente cuestionando por ejemplo al modelo capitalista financiero nunca porque están vinculados económicamente a esos sectores por tanto fijaos la crítica no puede solamente sumar acríticamente a los que están en contra de los excesos del sistema porque esa gente que es lo que nos pasó en España en cuanto surja alguien que critique los excesos del sistema sin pedirte nada a cambio va a llevarse el gato al agua os lo digo de otra manera la salida natural la salida natural la salida lógica la salida más probable del capitalismo en crisis y aún más en la fase neoliberal caracterizada por el miedo por el fragmento y por estos elementos que os he dicho que nos tienen a todos luchando contra todos bajo sospecha la salida natural es el fascismo es una salida que impugna la democracia representativa que impugna los excesos del capitalismo fijaos que los nazis se llamaban nacionalsocialistas pero lo impugnan pero al mismo tiempo están pactando con Thyssen y con Krupp salvar al capitalismo que es lo que hizo Hitler es decir utilizan la queja pero lo que hacen es reforzar los elementos del sistema capitalista y por tanto hay que ser muy cuidadosos porque la respuesta tenemos que diferenciarla en dos grandes líneas la línea destituyente y la línea constituyente y en la línea destituyente nos vamos a encontrar con que tenemos compartimos análisis con gente peligrosa cuando tú estás criticando el sistema puedes estar de acuerdo con Donald Trump ¿por qué? porque Donald Trump está diciendo a los trabajadores blancos golpeados por los tratados de libre comercio cuyas empresas se han ido con sueldos de miseria a la frontera mexicana y se han quedado sin trabajo les está diciendo vamos a recuperar vuestros empleos y esos trabajadores golpeados dicen me parece bien y Donald Trump dice cuidado con Washington que son un casta y dice pues tiene razón son casta la parte destituyente la podemos compartir pero cuidado la parte destituyente si la parte constituyente es una gran mentira no me basta que tú me critiques lo que existe sino me tienes que contar cómo se reconstruye cuál es tu alternativa cuáles son los elementos con los cuales vas a construir ese dibujo que os decía en la pared y ahí es donde están las dificultades casi termino planteando es que todo esto que os he dicho que es muy complicado porque si estoy planteando que estamos luchando contra un sentido común es como la lucha de las mujeres contra el machismo estás luchando contra tus padres contra tus maridos contra tus hijos es una lucha complicada porque es una lucha donde están implicados tus afectos en la lucha contra un fantasma del deseo cuál es el deseo alternativo que ponemos encima de la mesa esa izquierda que regaña constantemente esa izquierda enfadada esa izquierda que siempre te dice tienes que hacer esto no tienes que hacer esto los apocalipsis los profetas del apocalipsis que sabéis que afecto generan cuando pienso que me voy a morir tiendo la manta en el suelo y me echa a dormir los profetas del apocalipsis generan parálisis y ese es mi enfado contra esa izquierda enfadada porque no invitan al cambio invitan a la parálisis y la gente que tiene conciencia va a las reuniones a regañar pero es que no os dais cuenta pues no se dan cuenta no se dan cuenta si como os he dicho está todo bastante trabadito y por tanto ahí aparece otro elemento muy importante que tienes que recuperar una parte de la pasión de la política tienes que recuperar de la política el elemento no frío sino al revés tienes que recuperar el elemento caluroso y esto no significa recuperar lo irracional no esa es la gran trampa pero si el sentimiento si el el entender que puedes pasártelo bien que hay cosas que te que te benefician que no tienen que ver con cosas materiales pero que encuentras algún tipo de satisfacción en lo colectivo y que eso no se mide en términos fríos ni en términos constitucionales ni en términos materiales que es fijaos lo que uno tiene que aprender por ejemplo de por qué todavía en los grupos religiosos se siguen manteniendo ese tipo de elementos porque se reúnen se reúnen la izquierda y sales de las reuniones en cabrón con dos enemigos entonces que contaba Churchill que le enseñó a un joven diputado conservador que se había incorporado a la cámara le enseña la cámara de los diputados y dice mira aquí se sienta el speaker el jefe de la cámara ahí se sienta el del grupo parlamentario ahí se sienta el fiscal ahí se sienta ahí se sientan los laboristas y aquí nos sentamos nosotros y tal entonces le cuenta cuando termina el jovencito para hacerse el listo le dice a ver si he entendido bien entonces ahí se sienta tal y cual cual ahí se sientan los enemigos y aquí nos sentamos nosotros no se equivoque joven ahí se sientan los adversarios y los enemigos se sientan aquí si las reuniones políticas siempre tu gran enemigo es el que tienes dentro al que odias en cambio se reúnen los cristianos de base joder se van comulgados se van han hablado con dios se llevan se llevan ahí algún tipo de satisfacción ¿cómo podemos solventar eso? de alguna manera porque si no la vida política solamente va a estar abierta a la gente que tenga mucha conciencia pero también genera esos choques brutales que hace que pues eso que cuando montas el frente judaico de liberación al día siguiente tienes el frente de liberación judaica ¿no? es decir que tienes esa fragmentación propia de la izquierda porque en España tenemos mira tenemos un problema histórico que es lo que explica que los italianos tengan novecento y nosotros tengamos la vaquilla y esto es gracioso pero si uno lo piensa menos gracioso de lo que uno cree porque los italianos se enfrentaron el fascismo y le salió novecento mientras que nosotros siempre como que damos un rodeito y echamos unas risas porque todavía no hemos sido capaces de enfrentar nuestro propio pasado los Monty Python este grupo inglés sería imposible en España seguimos siendo un pueblo muy irreverente pero muy obediente porque seguimos teniendo un profundo pozo franquista antes de ayer me dedicó a Pablito y a mí luego si queréis os lo leo es tan espectacular ¿no? porque escribí un tuit diciendo que largo se me está haciendo el franquismo queriendo explicar que no entiendo cómo puede ser todavía Fernández Díaz un ministro al que le han grabado inventándose pruebas con un fiscal contra partidos políticos que siga siendo ministro es que para mí es inconcebible o cómo es posible que el señor Rajoy pueda seguir siendo presidente después de mandarle sms a un tipo en la calle diciéndole no cantes y sigue ahí claro que esta reunión sería imposible durante el franquismo y nos llevarían a todos presos claro no estamos planteando eso estamos planteando que todavía hay mucho pozo franquista en nuestra sociedad hay un elemento fijaos muy importante que es esas cosas que tenemos que ver que no se ven que tiene que ver con aquello que Ramón Carande de esta tierra planteó con la lucidez máxima de un historiador crítico le preguntaron puede usted resumir la historia de España en dos palabras dijo España demasiados retrocesos mirad corriendo cuando Carlos IV cree que la monarquía pertenece a los borbones cuando no entendía que la monarquía era un depósito de la nación en los borbones claro los franceses tuvieron a talleirán el canciller el ministro de asuntos exteriores desde la revolución francesa hasta Napoleón y después que tiene aquella frase maravillosa de es costumbre monárquica el robar pero los borbones exageran Carlos IV cree que la monarquía le pertenece a ellos y entonces abdica nombre de Napoleón se levanta el pueblo primera gran crisis constitucional que se zanja con la constitución de 1812 segunda gran crisis 1833 muere Fernando VII sin descendencia masculina guerra carlista tercera gran crisis 1868 se expulsa por vez primera a los borbones de España primera república no en vano Franco siempre decía no hay que borrar de la historia de España el siglo XIX no hay nada que aprender del siglo XIX ahí ahí fijaos primera república pero primera gran restauración de 1876 la gran restauración fracasa cuando Alfonso XIII cuarta gran crisis constitucional decide apoyar la monarquía pero la dictadura de Primo de Rivera elecciones municipales de abril proclamación de la segunda república golpe de estado del 16 de julio de 1936 el golpe de estado fracasa por eso comienza la guerra civil que la gana Franco con ayuda de Hitler y de Mussolini y en el año 47 restaura otra vez la monarquía segunda gran restauración quinta crisis Juan Carlos primero en el entorno del 15M fijaos que en estas crisis que os he contado siempre hay la monarquía como cemento una corte articulada en torno a la monarquía como forma de gobierno en España y un pueblo enfadado que está disparando a la monarquía obligando a aceptar la constitución de 1812 y lo último impugnando a Juan Carlos I que tiene que salir diciendo aquella frase maravillosa que se incorpora al acervo de la inteligencia política europea me he equivocado lo siento mucho no volverá a pasar que yo siempre digo que si hubiera salido hubiera dicho ay mísero de mi hay infeliz apurar si los pretendo ya que me tratáis así que delito cometí contra vosotros naciendo aunque si nací ya entiendo que delito cometido bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido Juan Carlos quédate tío pero no me he equivocado lo siento mucho y no volverá a pasar lo grabó dos veces por la confusión y la profundidad de la cita fijaos que en esta quinta crisis está todavía abierta porque hay una abdicación en Felipe VI y Felipe VI todavía está por demostrar quién es está abierto ¿qué implica esto? fijaos os he dicho que todo esto que os he contado que vale para el capitalismo neoliberal en España se agrava ¿por qué? porque en España la diferencia con Europa sigue siendo una realidad yo lo entendí cuando estuve en Alemania el Spain es diferente no es porque seamos diferentes por lo que decía Fraga que somos un país exótico ¿no? para vender los paradores España es diferente para que vinieran turistas ¿no? a vernos como si fuéramos monos de feria ¿no? y tampoco era cierto lo que planteó Zapatero de que España ya éramos la séptima potencia del mundo ¿no? España era diferente pero ¿sabéis por qué éramos diferentes? éramos diferentes porque el ADN de la democracia europea es el antifascismo y aquí eso no existe somos el único país del mundo donde puede ser demócrata sin ser antifascista el único país del mundo donde puede ser demócrata sin ser antifascista sin ser antifranquista y eso implica fijaos y eso implica que la constitución italiana del 48 la francesa del 46 la alemana del 49 todas estas constituciones escritas por antifascistas tienen detrás la fuerza de quien ha peleado por su propio texto constitucional mientras que España se acostó franquista y se levantó demócrata y esa impunidad es la que tenemos hoy en día por tanto fijaos esa impunidad de que no se piden cuentas seguimos teniendo a 115.000 españoles enterrados en zanjas en fosas comunes en campos 115.000 somos el primer país del mundo y no es el segundo somos ahora el primer país del mundo en desaparecidos y fosas comunes y alguien se atreve a decir que la transición fue templar y con esto no quiero impugnar la transición donde se hizo lo que se pudo quiero impugnar el relato sobre la transición un relato donde la gente que peleó desaparece de foco y es sustituido por el rey por Suárez no me toque usted las narices es que el último presidente de la dictadura fue el primer presidente de la democracia Arias Navarro y la presión popular en las calles fue la que tiró a Arias Navarro la presión popular si no hubiera habido presión popular nos tragamos a Arias Navarro y donde está la presión popular en la idea de consenso no había consenso había gente exigiendo en las calles y por eso el golpe de estado del 23F que es un golpe que triunfa articulado en la casa real articulado en el entorno de la casa real eso lo conté en el libro que se llama la transición contada a nuestros padres diciendo no me contéis mentiras porque si todo fue maravilloso porque la democracia en mi país es tan débil porque ocurren estas cosas que os digo de Fernández Díaz de de toda la gurte en la púnica porque el partido socialista puede haber dado un golpe de estado interno para darle el gobierno al PP más corrupto como es posible sin preguntar a las bases como es posible que pueda salir ayer o esta mañana diciendo ¿cómo se llama el bellotari? ¿el de Extremadura? Ibarra el bellotari Rodríguez Ibarra diciendo que él se metió en el partido estatalista porque estaba en contra de la democracia directa y estaba a favor de la democracia y una cosa diciendo pero relájate ¿no? bueno la conclusión de todo esto fijaos es que una buena parte de los problemas que nos pasan pasan en toda Europa idénticos y una parte de esos problemas se agravan en España por nuestra peculiar historia que hace que sigamos teniendo cuatro heridas abiertas no las tres que planteaba Miguel Hernández sino cuatro una herida colonial de un país que todavía no ha solventado su relación con la colonia que seguimos celebrando el 12 de octubre que tenemos una relación paternal con África y con América Latina y una relación subordinada que es la otra cara con Europa hay una herida colonial que este país no la tiene solventada hay una herida territorial que la solventa Italia en 1871 que la solventa Alemania en 1870 y que aquí sigue abierta porque no entendemos que esto es un país de países no se ha explicado España no está ni explicada y por tanto no está entendida antes de ayer me dijo mi óptico es que ¿por qué tienen que hablar en catalán? si pudieron entendernos todos en castellano y el hombre lo decía de buena fe porque nadie se lo ha explicado tenemos una herida territorial no resuelta que no entiende que la nación o sea cuando lees libros de historia te das cuenta de que mientras que los reyes católicos estaban utilizando el Estado y por tanto la Inquisición para evangelizar en Aragón en Barcelona estaban construyendo nación estaban construyendo esa nación y eso claro si no lo estudias no lo entiendes crees que esto viene desde los reyes católicos herida colonial herida territorial herida social porque mientras que en Europa están articulándose la clase obrera para conseguir derechos aquí tenemos primero el pistolerismo patronal y después la dictadura de Primo de Rivera y cuando se pone en marcha el Estado Social a partir del año 45 una dictadura militar y la última herida colonial territorial y social es la herida ciudadana la herida que le ha dado al mundo figuras rotas figuras en conflicto la Celestina don Juan don Quijote el Pícaro son figuras de un país con una presencia religiosa muy fuerte y con una esfera pública rota que no terminamos de construir una esfera pública virtuosa donde lo de todos sea de todos y no de nadie pero fijaos la paradoja teniendo los mismos problemas que Europa y teniendo esos mismos problemas agravados por nuestra historia nuestras heridas precisamente por estos elementos aquí surgió algo que está anhelando el mundo entero que es el 15M y el 15M de repente fijaos construyó un relato alternativo un relato alternativo donde dijo esto no es una crisis esto es una estafa y dijo fijaos no traía respuestas traía preguntas ¿por qué no me representas si esto es una democracia representativa y por qué me tratas como una mercancía después de 100 años de lucha sobre y enfrente la posibilidad todavía abierta de si somos capaces de construir algo que todavía está abierto que pueda articular una respuesta diferente que no puede ser fijado si es cierto todo lo que os he dicho ningún tipo de vuelta al pasado sino que tiene que ser algo hacia adelante algo que plantea soluciones hacia adelante de los partidos políticos del envejecimiento de la población del cambio climático de las migraciones de la robotización de la economía en un contexto en donde me temo que los cambios van a ser antropológicos que nos va a cambiar el día a día y que por tanto la solución no nos va a dar ninguna vanguardia ni ningún partido político sino que tiene que emerger de abajo arriba y por eso ya va siendo hora después del año 78 donde la constitución no la hicieron unos padres fundadores ninguna madre por cierto va siendo hora de que todos estos temas que os he contado aquí apresuradamente los discutamos con mucha calma a través de un proceso constituyente cuando algunos llevamos pidiendo tiempo un proceso constituyente estamos planteando que todo esto que os he contado que cuando uno tiene tiempo para contarlo veréis que podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas pero en términos generales por lo menos amerita un debate tiene que discutirse en toda la sociedad española tenemos que darnos tiempo para poder explicar todas estas cosas tenemos que encontrarnos para que se nos quite el miedo porque sin miedo no hay democracia y tenemos que hablarnos porque hablándonos dialogando sale la inteligencia colectiva y hablando por el simple hecho de deliberar sale una inteligencia que no existe cuando monologamos cuando dialogamos todos estamos de acuerdo en que tiene que haber un código de circulación en cambio cuando monologamos nos saltamos los semáforos el diálogo construye sociedades donde el mero reconocimiento del otro nos hace mejores nos llena de convicciones y como decía Bertolt Brecht solamente los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza muchas gracias aplausos